Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las cosas sean para la gloria a ti. Queremos que todas las 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 gloria a ti. El hombre no puede vivir con sus propias fuerzas Sino tiene que recibir la ayuda de alguien ¿Verdad? Todos vivimos ayudándonos mutuamente Entonces vamos a pensar Si un hijo nos dijera que nos ayudará con dinero O si un presidente les dijera que les ayudará Entonces nos sentiremos contentos y seguros Así también muchas personas viven confiando en la ayuda o la riqueza de otros Esa es la vida de las personas normales Pero vamos a ver la palabra que está justo ahí Versículo 3 y 4 Versículo 4 vemos el 2 Por eso no debemos poner nuestra esperanza en la riqueza de los hombres Por más que sea una persona de alta posición o potestad en el mundo Nadie puede ser el sujeto de nuestra confianza Ya que el hombre está lleno de falsedad Muchas veces dice que nos ayudaría pero al final no hace nada O a veces nos dicen buenas palabras pero después nos cambian Y por más que tenga un buen corazón Esa persona es tan débil que ni siquiera puede guardar su propia vida El hombre cambia y es muy débil Aún los padres no pueden ser las personas en quienes podemos poner nuestra confianza El corazón y amor de los padres hacia los hijos no tiene fin Pero el problema es que su poder es muy pequeño No puede dar todo lo que quiere a su hijo ¿Qué pueden hacer los padres cuando se enferman sus hijos? ¿Qué pueden hacer los padres cuando se enferman sus hijos? ¿Viendo a los hijos enfermos qué pueden hacer? O comprarles medicamentos, llevarlos al hospital Pero eso es todo Aunque quiera sanarlo a veces no puede hacerlo Y algunos padres no tienen más que hacer que llorar ante la muerte de sus hijos Pues yo siempre digo a mis hijos así Tu padre y tu madre no pueden estar siempre a sus lados Porque algún día los padres tendrán que dejar a sus hijos Que sean hermanos de carne O sus hijos O aún los hermanos de la fe Ninguno puede ser nuestro sujeto de confianza Es porque el hombre cambia Y porque él mismo es un ser muy débil Esa es la mayor diferencia entre Dios y los hombres Y por la que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios Porque el poder y el amor de Dios es perfecto Y únicamente él es inalterable y fiel Pero muchas personas también confían en el dinero, ¿no? Se siente muy seguro si tiene mucho dinero Y si no lo tienes, se siente muy ansioso Busquemos Proverbios, Proverbios 23 Proverbios 23, versículo 5 Proverbios 23, versículo 5 ¿Vamos a vosotros? Vamos a poner tus ojos en las riquezas Ciencias de ninguno ¿Dos que son? ¿Dinero se vuelan? ¿Dinero se vuelan? ¿Dinero se vuelan? ¿A ver, miren su dinero? ¿Acaso tiene alas? ¿Dinero se vuelan? ¿Qué significa que la riqueza vuelan? significa que aunque parezca que este ahora puede desaparecerse en un instante aunque parezca que su negocio está prosperando puede quebrarse en cualquier momento puede pasar un accidente o puede ser que gaste mucho dinero en gastos médicos el dinero sí es provecho pero eso no puede ser nuestra confianza o esperanza salmo 52 salmo 52 el hombre que no buscó a Dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios en la misericordia de Dios confío en la mente y para siempre te alejaré para siempre porque lo has hecho así muchas personas viven confiando en el dinero y para ganar aún más hacen muchos sentidos y también dañan a otras personas pero los salvos no deben vivir así salmo 53 de verdad deben confiar en Dios y confiando en su misericordia y su gracia de verdad deben vivir con el temor a Dios es una expresión muy importante yo estoy como olivo verde en la casa de Dios ¿ustedes conocen el fruto del olivo verde? si lo exprimimos sale el aceite el aceite normalmente en la Biblia representa al Espíritu Santo entonces ¿qué debe salir si exprimimos a nosotros? si nos exprimimos a nosotros debe salir el olor del Espíritu y los frutos del Espíritu y es el fruto del olivo puede ser un alimento también puede aplicarse para curar las heridas entonces así ¿qué papel tenemos que tomar? tenemos que consolar a otras personas y también ser de alimento para ellos aquí dice esperaré en el nombre del Señor de Dios ¿qué es su nombre? ¿qué significa Jehová? es el creador, el impotente y su nombre también es Emanuel el que está con nosotros ¿en qué esperamos? nosotros esperamos a Dios quien está con nosotros y su nombre es Jesús es Salvador y Él no solamente nos salvó del pecado sino que nos salga también de muchas dificultades en nuestra vida cuando confiamos en Dios que Él nunca se cambia nuestra fe puede ser verdadera y vamos a ver Isaías Isaías capítulo 2 Isaías capítulo 2 versículo 7 Isaías 2 versículo 7 y 8 su tierra está llena de purata de oro sus tesoros no tienen fin también está su tierra llena de caballos y sus carros son inmensinumerables que bien ¿qué te ha hecho hoy el día de hoy? parece muy bien este tiempo eso es lo que pasó al pueblo de Israel Isaías capítulo 2 que hubo un tiempo en que Israel tenía mucho oro, plata y tesoro tenía muchos soldados y caballos sin embargo ese fue el resultado que recibieron tras dejar a Dios y unirse con los pueblos intípes no se puede entender fácilmente pero quiero decir que con ventos humanos y pecaminosos también pueden ganar riqueza aunque viva sin Dios puede parecer que gane mucho dinero así fue el pueblo de Israel pero sucedió un problema aparentemente parecía que vivían bien y en mucha abundancia pero poco a poco comenzó a entrar ídolos en su tierra además su tierra está llena de ídolos y se hacen aulada ante la obra de sus manos y ante lo que favoritaron sus dedos había mucha riqueza pero también muchos ídolos esto no solamente es la forma de Israel antes sino que es muy semejante a la época en la cual vivimos ahora ¿acaso las personas de antes tenían carros tenían celulares o laptops nosotros vivimos disfrutando muchos privilegios que ellos pero así también está más lleno de pecado y también está lleno de ídolos este ídolo no solamente se refiere a una figura sino que son todas las cosas que quitan nuestros corazones de verdad cuántos ídolos existen incontables jóvenes viven en Facebook y viven metidos en YouTube en juegos y viven metidos en relaciones sexuales los ídolos están llenos en nuestra red es la misma forma que utiliza el diablo para tentar parece que nos está dando cosas buenas para nosotros pero así quita sus razones nos hace alejarnos poco a poco de Dios 얼마나 많은 en el de verdad que cosas están llenando nuestro corazón acaso los domingos vienen a la iglesia pero viven el resto de la semana en idolatría como fue rey salomón de verdad era muy salomón y servía bien a Dios por eso tenía mucha riqueza y desolación y después poco a poco comenzó a traer mujeres tenías mil mujeres pero ellas una corona comenzaron a traer sus ídolos y así en el corazón de salomón se les apareció poco a poco Dios que vivimos confiando de verdad cuanto ocupa Dios nuestro corazón en esta época Dios advertía al pueblo de Israel sus ídolos serán derrumbados capítulo 30 capítulo 2 3 22 capítulo 2 3 22 veamos y 2 no significa que se alejen de los hombres sino que en otra versión dice que es muy poco lo que vale su vida es un solo nada ahora si el pueblo de Israel no se arrepintió sino constantemente pecuante y servía al civil no a los hombres por eso el pueblo levantó el reino de Babilonia para disciplinar Babilonia invadió a Israel y quitó todo el oro y plata tesoros que Israel confiaba y quitó todos los caballos y carros que confiaba en Israel esto fue una disciplina de Dios disciplina de Dios que tenía que confiar en Jehová y mirar a Jehová y que tenía que poner su esperanza era esta enseñanza pero aunque estaba recibiendo la disciplina de Dios Israel fue necio no podían comprenderlo como recibían dificultades ellos tomaron una decisión la decisión de volver a Egipto piensen bien pensemos bien ellos salieron de Egipto y luego fueron invadidos por Babilonia por eso después ¿a dónde fue Israel? no fueron a Dios sino que de nuevo a Egipto Isaías capítulo 30 Isaías capítulo 30 el escudo 1 Isaías 30 el escudo 1 hay de los niños que se apartan de se o para tomar consejo y no de mí para cubrirse con cobertad y no de mi espíritu haciendo pecado a pecado el pueblo de Israel estaba recibiendo la disciplina de Dios por su pecado entonces ¿qué era lo que ellos tenían que hacer en ese momento? tenían que arrodillarse de Dios tenían que decir a Dios tenían que preguntar a Dios ¿qué mal hemos hecho? Ayúdanos para que podamos volvernos a ti pero ¿por qué fueron en Dios? porque encontrar que ellos se apartaron de Dios versículo 2 versículo 2 leamos 2 que se aparta para que se verá Egipto y no han preguntado de mi boca para protegerse una fuerza de para y ponerse esperanza en la sombra de Egipto ¿a qué representa Egipto? pensemos bien esto no solamente es una historia antigua sino ¿a qué representa Egipto? Egipto representa el mundo viviendo también pasamos por dificultades eso podría ser una prueba de Dios o disciplina de Dios o puede ser los problemas que pasan todos los hombres en esos tiempos ¿qué tenemos que hacer? de todos modos tenemos que esforzarnos a acercar a Dios pero al contrario nos acercamos más al mundo entre los hermanos y sufren dificultades económicas yo sí entiendo que tienen sufrimientos de verdad cuán difícil es no tener dinero pero ¿qué es lo que deben hacer en ese tiempo de todos modos tienen que esforzar a a a la palabra pero hay muchas personas que deciden dejar la iglesia 31 capítulo 31 capítulo 31 capítulo 1 capítulo 2 hay que descienden a el por ayuda y por que hay caballos y se esperan caballos porque son muchos y enemigos porque son mal y no miran al santo de ova ni buscar a dios no quiero decir que no vamos a trabajar sino tenemos que trabajar diligentemente pero primero buscando a dios caballos caballos aquí caballos carros aquí representan representan las maneras mundanas y también a la fuerza del hombre les hago una pregunta si usted se enferma debe ir al hospital o no pero eso es por quién no una vez más si les duele su cuerpo debe ir al hospital o no váyanse tomen medic pastillas si es necesario vén pero tenemos que pensar quién es el que sana ¿cómo es el doctor entre los hermanos coreanos hay muchos doctores y todos ellos dicen nosotros solamente hacemos el esfuerzo y servicio de ayudarlos pero el que lo sana es Dios el error es es que confiamos más en los doctores que a Dios cuando nos enfermamos no solo un poquito el cuerpo entonces no viene a la iglesia eso está mal miren muchas hermanas aunque tienen dolor en su cuerpo van a su trabajo si va al colegio pero si está un poco cansado viene a la iglesia me refiero a esto pero vamos a voltarnos y esforzarnos a agarrar más a Dios segundo de crónicas busquemos segundo de crónica segundo de crónica donde estás veamos nosotros en el año 39 de su enano Aza enfermó gravemente de los pies y no buscó a los médicos Aza un día que está en el rey Aza se enfermó y buscó a los médicos hizo bien o mal no está mal buscar a los médicos eso está bien pero cuál fue el problema no buscó a Dios más que las palabras del médico la prescripción médica tenía que confiar primero en Dios Dios ¿Por qué tengo esta enfermedad? Vamos a preguntarle al Señor así ¿Acaso estaba utilizando mal en salud? Disculpe por vivir perezosamente para ti y disculpe por usar mi cuerpo en cosas malas si me recuperas voy a vivir más esforzadamente para ti con ese corazón también vayan al hospital con ese hospital encuentrense con los médicos porque que sabe es Dios éxodo 15 26 de amos 2 y Dios si obedeces atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos y tienes oído a sus mandamientos y guardarás todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a los medicios que enviaré a los que yo soy Jehová un sanado y para sanarse el que tenemos que confiar primero es Dios porque Dios no solamente significa orar a sino de qué manera podemos recibir la ayuda de Dios teniendo su palabra y obedeciendo su palabra y vamos a hablar acerca del dinero pero si no tenemos dinero tenemos muchas preocupaciones en el corazón y nos fatigamos mentalmente pero Dios lo he sufrido mucho también aún en esos tiempos vamos a confiar en el poder y la promesa de Dios y aún en este momento creo que hay muchos que están afanados por la riqueza busquemos Mateo Mateo 6 Mateo 6 desde versículo 25 Mateo 6 desde versículo 25 al 30 entre lentamente antes tanto veamos nosotros por tanto vosotros no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por nuestro cuerpo que habéis de vestir nuestra vida más que de alimento y el cuerpo más que vestido mirad las aves del cielo que no sientan ni se sientan ni recogen en graneros ni vuestro Padre celestial hasta de vida no valéis vosotros mucho más que gracias y quien de vosotros podrá como mucho en sabahane a medida de esta altura un codo por el vestido por Dios afanais considerar nuestro libro y ser campo como crece no trabaja ni na pero os digo que Dios con toda su gloria se vestió así como uno de ellos y si en el campo que hoy es y mañana es fecha en amor Dios me dice así no hará mucho más a todos hombres de poca fe no os hablaremos por decir que morremos o que beberemos o que respiremos porque los niños buscan todas estas cosas pero pues los padres y sab que es necesidad de todas estas cosas entonces más que buscar primeramente el reino de Dios y sus que sigan entonces todas las cosas 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 más más el poder y la misericordia de Dios alimenta hasta las madres y también cuida de las siervas pero cuánto más valiosos somos nosotros derramó la sangre de su hijo Jesucristo para salvarnos el Dios todo poderoso es nuestro padre y él conoce nuestra circunstancia y él sabe nuestra necesidad de verdad cuánto nos consola esta palabra además Jesús dijo así Dios cuenta hasta el número de sus cabellos cuántos cabellos tiene usted y cuántos cayeron hoy en la mañana mire no quiere decir que como Dios no tiene nada que hacer vuelta nuestros cabellos sino que así tanto tienen mucho interés en nosotros quiere conocer todos de nosotros nos afanamos por la salud y por el dinero y también por qué cosas nos afanamos por los hijos estos vanos hay muchos padres que se recupan por sus hijos también tenemos que confiar en Dios por nuestros hijos Isaías 45 pesquemos Isaías 45 Isaías 45 pesquen 10 veamos los ay que dice al padre por qué entendraste ni a la mujer a su madre por qué me diste a luz y ¿qué me diste a luz? es un hijo muy malo habla búscamente a sus padres por qué me diste a luz acaso te pedí que me engendraras así viendo a los hijos que se rebelan contra los padres de verdad los padres se preocupan y se entristece ¿cómo va a crecer este niño? ¿qué es lo es lo lo es lo así así se va el santo de Israel y su formado para evitarme de las cosas por mí mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos la obra de mis manos en realidad los padres no hicieron a sus hijos ¿no? la obra de mis manos ¿qué significa la obra de mis manos? la obra se refiere a los hijos malos la palabra de mucha gracia en este versículo es ¿cuál es la palabra de mucha gracia? mis hijos mis yo estoy preocupándome por mis hijos pero ¿qué nos dice Dios? mandarme acerca de mis hijos entonces aquí mis ¿de quién? ¿de quién? aquí mis ¿de quién? ¿de? así dice ¿de quién? Dios dice pregunta preguntarme acerca de mis nos preocupamos por nuestros hijos pero ¿qué nos dice Dios a nosotros? ellos son mis ¿qué es? la verdad esta palabra nos ha mucho consuelo porque yo estoy muy preocupado por mis hijos pero hay que darnos cuenta que este hijo no es mío sino de Dios tenemos que pedir a Dios que crie en sus hijos hay que confiar en él hemos visto varias fallas que tenemos cuando nos enfermamos cuando nos afanamos cuando llenemos dinero y cuando los hijos nos entristecen en medio de todos estos afanes el único que nosotros podemos confiar es Dios de todos modos todas las personas del mundo también tienen estos afanes no es que solo nosotros lo tenemos pero por que somos bien aventurados porque aún en medio de esas dificultades tenemos en quien confiar y además tenemos la esperanza esto es la bendición por eso como la palabra principal de hoy de verdad cuando bien aventurados somos porque nuestro ayudador es Dios y cuando agresivos estamos porque nos da la esperanza seguimos Primera de Pedro Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 5 versículo 6 y 7 veamos dos humillados pues ahora la poderosa mano de Dios para que él nos exalque cuando fuere tiempo echando toda puesta y sedar sobre él porque él tiene cuidado que es que humillados bajo su mano significa que debemos respetar y esperar su palabra Significa que esperando su tiempo, tenemos que tener fe. Cuando llegue su tiempo, solucionará los problemas y nos guiará a muchos resultados. Pero, ¿cuándo será ese tiempo? No está establecido el día exacto. Sino este tiempo, se refiere al momento cuando nuestro corazón esté agradable ante Dios. Es decir, es cuando nuestra vida sea digna, agradable a Dios. ¿En qué tiempo recibía Israel bendiciones? No estaba establecido las fechas. Sino que recibían bendiciones cuando obedecían. Echando toda nuestra ansiedad sobre él. Y él tiene que ir a la mano. ¿En qué tiempo tenemos que dudarnos? ¿Cuándo nos permitirá Dios esto? No estaba establecido la fecha. Sino que él veía si de verdad agradábamos a él. Hoy día nos mudaremos. Y yo creo que Dios ha esperado hasta ahora. De verdad, espero hasta que se levantaran muchos hombreros bienes. Y espero que, espero la unión de nuestros corazones. Y espero hasta que estemos listos a sacrificarnos. Dios, espero hasta que se cumpliera todo esto. Pero como no sabíamos ese tiempo cómo estábamos. Pero teníamos mucha ansiedad. Pero ¿qué nos habría dicho Dios? Yo creo que de esta forma se solucionan los problemas de nuestra vida. ¿En qué momento se solucionan los problemas de los hijos? ¿En qué momento se soluciona el problema de nuestros hijos? ¿Cuando yo de verdad vivo correctamente ante Dios como su hijo? ¿En qué momento Dios nos da la bendición económica? ¿Cuando yo amo más a Dios que el dinero? ¿En qué momento nos da la salud? Cuando podamos usar bien esa salud para Dios. Cuando fuera tiempo Dios nos exaltará. Y creo que nos guiará por el mejor camino. Vamos a buscar algunos versículos de Salmos. 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 Salmos 39. Salmos. 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 Es verdad que nos afanamos mucho, pero dice que todo eso es el barro, es porque en realidad nos afanamos por las cosas innecesarias. Porque a veces nos preocupamos por los afanes que ni siquiera sucederán. Además hay casos en que nos afanamos por las cosas que ni siquiera van a cambiar por más que nos afanemos. Y así creemos que el dinero solucionará todo. ¿Qué esperas? ¿Mi esperanza? ¿Esta? ¿Seguro? Capítulo cuarenta. Salmo cuarenta. Salmo cuarenta. Salmo cuarenta. Salmo cuarenta. Salmo cuarenta. Nosotros dos. Falmo cuarentaНero, y necesito Dios va pensar en mí. Mi ayudano que mi que me períodoолодo se interesa todo yo sonyó, no lo Poké排áras. ¿Joder te pare awardas? ¿Puedo decirte algo afligada y se necesitaba pero no está cerrado en mí? Él tiene interés y afecto por mí y Él es nuestra ayuda. Pero en realidad ahora es difícil. ¿Qué significa no te tardes? Porque prácticamente ahora está en dificultad. Entonces quiere que este problema termine rápido. Y sí tenemos fe. Sí, tenemos fe. Pero de verdad cómo nos sentimos y nos cansamos mucho. Pedimos a Dios que solucione esto rápidamente. Salmo 42. Salmo 42. Esclóquese. Salmo 42. Esclóquese. Por qué creas de su alma mía? Y por qué me tuve al dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía, y Dios mío. ¿Está hablando a sí mismo? ¿Por qué? Porque sí sabe la palabra Sí, tiene una cierta fe Pero cuando se enfrenta un problema ¿No? ¿Acaso no tiene ninguna preocupación? Tranquilo, nada más ¿Y otra vez? De verdad, sí se preocupa ¡Alma mía! ¡Alma mía! Tranquilo, nada más De verdad, nos acercan a los padres ¿Yo no sé la palabra? Yo sí sé la palabra Dios dijo, no temas ¿Entonces acaso nunca temo? Sí, temo Pero cada vez que hago ¿Por qué te amaste? ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Espera! ¡Esto no señala a otras personas! ¡Alma mía! ¡Alma mía! ¡Espera! ¡Alme mía! ¡Alme mía! ¡Alme mía! ¡Algunto sem compadre! ¡H치는 en 55! 0 ¡Algo 35!0 ¡Algo 35!0 Fiecco Salmo 55, versículo 22, veamos en 2. Echa sobre tu calma, y en el que Dios te sustentará, no le hagas siempre el cabello a los ojos. Amén. Echa, echa tu calma sobre José. Señor, me dice que te observo. Yo no puedo hacer nada para ustedes. Y tampoco sus esposos pueden hacer mucho para ustedes. Creo que hay muchos hermanos que están afanados por varias cargas. Y espero que esta palabra les conozco en él. Salmo 62. Salmo 62. Versículo 5. Cuando confiamos realmente que Dios es nuestro ayudador. Pero así en nuestra alma puede causar el reposo en él. Versículo 6. Él, solamente, solamente él, es mi roca y mi salvación. Es mi refío. No respaldaré. Todas, muchas circunstancias en nuestro alrededor son muy inseguradas. Y hay muchas cosas que afanan y entristecen nuestro corazón. Pero al crecer nuestra fe. Y al experimentar la ayuda de Dios. Se disminuye la cantidad en que se agita en nuestro corazón. ¿Cómo era cuando nuestra fe todavía era pequeña? Nos respaldábamos mucho. Cuando estaban en un buen humor, parecía que podían hacer todo. Pero cuando tenían un poco de dificultades, que caían así. Pero eso sucede cuando uno confía en sí mismo. Él, Dios. Solamente es mi roca, mi salvación. Es mi refío. No la está en la vida. Versículo 7. Versículo 7. Veamos entonces. En Dios está mi salvación, también mi gloria. En Dios está mi roca, fuerte, mi refío. Por el Padre de los equipos, gracias. Agradeciendo y regocijando por nuestra salvación. Vamos a vivir con la esperanza. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. Vamos a vivir con la esperanza. 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 Hoy es la tercera clase. Sobre quiénes son los bienaventurados. Más que confiar en la esperanza. Más que confiar en el dinero. Sobre quiénes son los bienaventurados. O más que temer al hombre. Vamos a agradecer a Dios. Y poner nuestra esperanza en Él. Y vamos a vivir temiendo a Dios. Vamos a vivir con la esperanza. Amén. 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 Si nuestra esperanza está en Dios, ¿de qué manera sería digno vivir? ¿Cuál es la evidencia de esa esperanza? Les quiero mostrar dos versículos más. ¿Cómo vamos a capítulo 12? ¿Pero eso lo dice? 12. ¿Cómo vamos a capítulo 12? El no quiere, requiere, requiere, tiene bien, ciencia, no perezosos, pero bien que es en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sus ruidos en la tribulación, constantes en la tradición. ¿Miren, tenemos la esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? La esperanza del cielo. ¿Qué esperanza? Y la esperanza de la venida de nuestros señores, y es la esperanza de la vida eterna, y es la esperanza del reino de Dios, entonces sí, sufrimos tribulaciones en este mundo, pero hay que aguantar un poco nada más, hay que sufrir un poco, porque tenemos la esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Pero ese lugar no es tan bueno, pero hay que aguantar un poco, ¿por qué? Pero tenemos la esperanza, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos mudamos hoy día. Es igual. Es igual. La vida en este mundo es muy difícil. Pero podemos aguantar. ¿Qué esperanza? Podemos esperar un poco más. Porque el Señor viene pronto. Con esa esperanza, gozándonos, vamos a orar en nuestras dificultades. Hay que gozarnos igual. ¿Y de qué manera vamos a vivir? ¿De qué manera vamos a vivir? ¿De qué manera vamos a vivir? ¿De qué manera vamos a vivir? Vamos a vivir serviendo al Señor. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Vamos a vivir el poco tiempo que nos queda, trevorosamente para el Señor. ¿Y subir después? Si tenemos la esperanza, vamos a aguantar un poco más la tribulación que nos ha. ¿Qué tenemos ahora? ¿Y vivir para el Señor? ¿Y vivir para el Señor? ¿De qué manera vamos a vivir? ¿De qué manera vamos a vivir? Además, si tenemos la esperanza, hay una cosa más que tenemos que hacer. Seguimos. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. 3 por 2. Y 3. 2 y 3. 1 y 3. Amamos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, si Dios se me amanece a Él, porque debemos tratar como Él es. Entonces, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se política a sí mismo, a sí mismo Él es el mundo. Ya ahora somos hijos de Dios, pero todavía nuestra vida no ha cambiado casi nada. Hemos de ser, hemos de ser cambiados gloriosamente. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga de nuevo. Si tenemos esa esperanza, no debemos vivir como nos da la gana, sino debemos vivir duramente. Diciendo que tenemos esa esperanza de la venida del Señor. Si vemos porno, entonces estas dos cosas son una contradicción total. Esto es una contradicción. Vamos a vivir puramente con la esperanza. Con la esperanza. Vamos a vivir con gozo. Vamos a vivir sirviendo al Señor. Y vamos a apontar las dificultades. Y vamos a vivir puramente. Esa persona de verdad se va bienaventurada. Hoy es un día muy especial para la iglesia y para mí. Hemos reunido en este lugar desde el mayo del 2012. Han pasado siete años y medio. Y en días, han pasado dos mil setecientos días. Y yo prediqué en este grupito más de quinientos veces. No pueden imaginarlo bien, ¿no? Yo tampoco lo puedo creer. Hoy es el último domingo en que nos reuniremos aquí. De verdad pienso en muchas cosas. Y puedo recordar todo el tiempo pasado. Las cosas que sucedieron al principio cuando comenzamos a reunirnos aquí. Y los hermanos que recibieron la salvación en ese tiempo. De verdad, los muchos eventos que realizamos aquí. Y muchos seminarios de la Biblia. De verdad, hemos esforzado, trabajado mucho. A pesar de que este lugar no es tan bonito, aún así tenemos nuestro recuerdo aquí, ¿no? Y como teníamos este lugar, muchos podrían recibir la salvación. Hemos trabajado y crecido juntos. Nos agradezco a Dios y a los ustedes. Desde hace tres, cuatro años se había llenado este lugar. Y hasta ahora hemos esforzado mucho a conseguir un nuevo local. Y ahora siendo hoy día, nos mudaremos. Y sí, hay algunos puntos que me preocupan. Porque ciertamente creo que hay hermanos que estarán más lejos ahora de la iglesia. Y por un momento vamos a tener un parís y comunidades allá. Pero aún así, ¿verdad? Vamos a creer que es la guía de Dios. Y creyendo que es el camino que nos abierto Dios, vamos a seguirlo. De los muchos recuerdos aquí. Y de la misma manera vamos a seguir haciendo más recuerdos que en el nuevo local. Y yo creo que más personas recibirán la salvación que este lugar. Nuestros adolescentes y niños crecerán en la iglesia. Y lo que será muy provechoso para nosotros. Hoy, después del almuerzo, llegará la camioneta. Entonces vamos a sacar las cosas dirigintemente. Y vamos a juntarnos juntos. Este miércoles es el día 31. ¿Qué es lo que se llama? No se llama el Cap. ¿Ve? ¿Ve? Miércoles. Oye, baby's sitting. Treinta. 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 Miércoles treinta. ¿Ve? ¿Sinidad, 여기 venido, 아무것도 없어요? Lo que quiero decir es que si vienen aquí en miércoles no va a haber nadie Si vienen la próxima semana aquí Creo que varios se van a preocupar que quizás todos fuimos a levantar ¿Qué es eso? 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 Desde este miércoles nos reuniremos allá Agradezco a todos ustedes Hay una flor así, ¿no? Y antes de que se florezca ¿Cómo cree que es el interior? De esta manera quiero que florezcamos así fuertemente Por unos minutos Señor, quiero ser ayudador, te damos gracias Gracias por darnos la esperanza Y gracias por darnos la palabra y la promesa preciosa Gracias porque nos has guiado para que podamos reunirnos aquí a esta hora Y gracias por permitirnos una buena nueva casa Gracias por levantarnos a muchos hermanos como tus obreros Y te pedimos que nos uses más para tu gloria Y te pedimos que nos uses más para tu gloria Haznos servirte con el corazón que alviente Y queremos que nuestra vida sea pura Damos toda la gloria y la paz a Dios Padre Y hemos orado en el nombre de Jesús que nos ama eternamente Amén